Están mirando escenas exclusivas de Pensando en Verte Clave doble L, Lenin Ramirez Puro pelando, puro del Records Ya se la saben, y puro LR Music también Pensando en Verte Es lo que necesito Para despejar mi mente Subirnos a la luna Sin dejar ningún pendiente Pues seguimos trabajando Andamos en el set de grabación Pensando en Verte Una canción de composición de los chavalones que están por acá Pues expliquen, ¿quién hizo la canción? ¿Cómo estuvo el chavo? La canción la compuse yo En un día que estaba inspirado Por ahí Mi compa Lenin le dijo que le moviéramos ahí un poco Y le hicimos romanticona, bueno, cachondona La tonada es tipo reggae Así, algo diferente Las ideas de la música ¿De quién fueron? Mayor parte mías Pero también Kevin Elegimos entre qué instrumentos escucharía mejor Y cómo sería mejor Para que suene relajante Y al mismo tiempo No pierda su toque A lo que queremos dar a entender Es una canción moderna Al estilo que se ando oyendo ahorita Porque los players traen un estilo Este, muy chingón Y pues esperando y sea de su agrado Y les guste Pensando en Verte No, 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 no Y esto es Clave doble L Y Lenin Ramírez Solo un suspiro Siento como tu cuerpo vibra con esos latidos Gracias a Dios Hemos finalizado la grabación del video De Pensando en Verte Con los players de Clave doble L Yo me siento muy contento Porque estamos aquí en una locación En Sinaloa Es algo Una locación que Pues la verdad yo no conocía La presentó mi compañero Se llama Los Pochencos Los Pochencos es un restaurante Que está aquí en las playas Se llama Playa Paraíso Aquí cerca de la Bahía del Tata Entonces para que Para toda la gente que la cheque Los que no conocen Que se dejen venir acá Está muy buena parte Es un restaurante Donde tienen comida Recién sacadita De la playa Los mariscos y eso Pues contento Porque Este Ya hemos grabado varias canciones Con los players Pero yo pienso que esta canción Es la que tiene el potencial Más grande de todos Tengo mucha fe Y por eso Aquí andamos al millón Algo nuevo viejo Algo nuevo Pero Espero que los apoye Lo compartan Y que nos ayuden un poquito